De manera inhumana, vulgar y vil, empezaron a llevar migrantes en la época de frío a Nueva York, a Washington, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos. Esto lo hicieron los republicanos, algo que realmente los degrada en lo moral, en lo humano. Ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínense la Florida, llena de migrantes, ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque se quiere ser candidato. ¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería. El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, hacia nosotros, tanques. ¿Y ahora qué dice? Ah, helicópteros. Pues sí, allá en su territorio lo pueden hacer, nada más que de este lado de la frontera. No. Me parece muy bien. De este lado, es solo cada artista de la ciudad, darse pasar a Romanuez